o la que estaba viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar las notificaciones de telegram de la aplicación telegram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de telegram acá nos vamos a ubicar en la parte izquierda le damos allí donde estoy seleccionando y luego este nos va a aparecer unas opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice ajustes dentro de ajustes vamos acá debajo donde dicen notificaciones y sonidos entonces acá como estamos observando nos aparecen distintos tipos de notificaciones entonces si tú quieres desactivar las notificaciones de los chats pues le das acá si quieres desactivar las notificaciones de los canales le das acá de los grupos también le das acá y le das en ok entonces este si quieres o mejor dicho debes desactivar esta opción que dice globo en el icono activado entonces desactiva todo esto que estás observando viendo todo esto debe estar desactivado para que no te llegue ninguna notificación estas que están acá si desde arla así como estás observando si después no te llega a servir porque no te llega a gustar que hayas desactivado todo esto pues le das acá restablecer todas las notificaciones le das acá restablecer y vuelve a como estaba antes o al principio de cuando yo empecé a desactivar todo este poco de cosas entonces de esa manera muy rápida y sencilla estaríamos desactivando todo las notificaciones de la aplicación de telegram